hola chicos como estan? bienvenidos a un video de youtube viernes ya cuando suba el otro video les muestro el ego 5 vio en el video ese cuando yo subo un video sin haber un video en serio no tengo que perder 6 peantas, cuidado que esta el super zombie no se, esta muy complicado por esto ahora si estoy jodido estoy jodido, pero tengo la versión de punitivo esta no va a seguir para el terroáctilo saben que cuacadrilo cuando digas si no pierdas 6 plantas cuacadrilo cuando muera un zombie no perderá ninguna planta ninguna esa no cuenta con planta, no cuenta en serio? yo lo puedo ver esto no va a servir esto tambien a esta esto no, nada mas yo soy una si soy una para los terroáctilos, estoy en problemas ¡Vamos! No, maldito ¿Cómo te atreves a hacer eso? No Ven que se lo digo Usen los pandas más inútiles Ok Inútiles son chicos Y no hacen nada Estamos en poco daño Para los terodáctilos El Velociraptor El Velociraptor Es el que es azul Es el que es azul Es el Velociraptor El Velociraptor Dio Es el que No se como se dice No se como se dice Y el T-Rex Es el que Le da un grito Y que hacele a los zombies No, me equivoqué Maldición ¿Qué? Deja de comer Vos Come todo Este no es tan complicado Lol Está muy complicado La verdad ¿No es el perro? No sé ¿Está dormido ahí? Sí, está dormido ahí Ahí en esa alfombra ¿Está dormido? ¿Por qué? ¿Es un fuerte o qué? ¿Es en serio que me comen las plantas al toque? No, no, no. Ya fue, ya fue. Me han tocado cubos. Y bueno, me voy a pasar el video para conseguir monedas. Ya sé que soy tramposo, pero es que esto me está complicando. Y bueno, se ha volvido. Ahora vamos a matar a estos tipos. Y a todo lo que viene. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Sabes quién viene ahí arriba? Estáis muy bien. ¿Quién viene arriba? ¡José viene! ¡José! ¡José! ¡Qué un chiste que es José! ¡Qué un chiste! ¡No! Y ya está. ¡Y ya está! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.